Con mucha felicidad, con una gran alegría por cómo trabajó todo el equipo de FUD, cómo han trabajado todos los estamentos y por la respuesta de la comunidad universitaria que ha aceptado nuestra propuesta. Y ya hay que ponerse a pensar en todo el compromiso que tenemos y cómo vamos a llevarlo a cabo. Tenemos que sentar a terminar de hacer los diagnósticos, tenemos un prediagnóstico, pero hay que sentarse a ver el estado de todas las carreras de las sedes regionales y la capital. Y con la participación del estamento estudiante, docente, no docente y graduados. Y a partir de ese diagnóstico tenemos que hacer una planificación para todo lo que vemos que tenemos que reestructurar. Y ponernos a trabajar entre todos, trabajar por la excelencia académica desde el docente, teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes, teniendo en cuenta las necesidades de los graduados, con una amplia participación del no docente, aprovechando toda su experiencia. Queremos trabajar un poco en la movilidad estudiantil, en la movilidad docente y sobre todo en la inserción del medio, en la inserción del medio a partir de todo lo que pueden brindar las carreras, tanto de las sedes regionales como de la sede capital. Tenemos mucho, mucho por hacer.